No, 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 no. No, 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 no me refiero que en el cuarto, me refiero cuando llega la nominación, hay como seis, siete personas en la placa siempre. Pues dependiendo. Dependiendo. Entonces, ¿cuántos van a posicionar? Dependiendo porque pilla, si en el liderazgo se lo ganan ellos, tienen la facilidad de nominar a dos, pues ahí está. Pero no creo que el liderar nominado. En votaciones, obviamente no nos van a ganar. Pero ponte a pensar, ponte a pensar, nominado, digamos que nosotros ganaremos el liderazgo. Dos nominados en la votación de la casa Más el nominado del líder Y de ahí dos nominados del público Ya van cinco Más Alfredo, que ya te ha nominado, seis Ya van tres y tres No, pero yo creo que esta vez el público es uno O bueno, no se sabe Es porque esta semana hasta pueden ser Igual, esta semana pueden ser dos eliminados Cuidado, hay tres Hay que hacer todo lo posible para sacar todos los que podamos en la placa Yo digo que esta semana es uno Para entrar todos diez cerrados Y ya para decir empiezan a soltar de tres y de dos Pero esta semana es uno, píllala Esta semana es uno Y ya con esta semana, ya quedan tres semanas Entonces las tres semanas Estas dos semanas, votarías aquí Dos y tres Exacto Para quedar cinco finalistas Por eso, Yondera, si quiere que hay que hasta la semana 20 Que le digo a Alfredo que si ya no comía esta, la otra, la otra Y quisqueno y le dieron y entonces, mami Si ya solamente queda cuántas semanas más Yo digo, bueno, si no me voy esta semana Voy la otra o la otra Entonces, y que no, pero por qué pensas así Y yo dejé empezar cosas así de gatillo Esta es la semana 13 La que viene 14, 15 Maris, que hemos durado demasiado tiempo aquí O sea, 13 es más de tres meses Claro Claro Si a las doce semanas llenan tres meses O sea, los otros cumplimos El nueve cumplimos tres meses El nueve cumplimos tres meses de fecha Pero ya los tres meses los tenemos con las doce semanas O sea, es que en resumidas cuentas, cada mes debería tener cuatro semanas Exacto Pero obviamente hay meses que arrastran dos, tres días de más que no cuentan como la siguiente semana Entonces, por eso el once que cumplimos en días Tres meses Tres meses Tres meses, pero en semanas ya no cumplimos menos Uy, me voy Uy, me fui Ya Ya Descansen Yo quiero un doce Ella está mañana Descansen Eh, mañana, Juan Alejandra, temprano, para hacerle los deditos Niños, eh, recuerden que mañana Es el reto Eso no se puede Desde temprano, desde temprano Es más No, desde temprano Eh... Tenemos que tener un poquito más de tiempo porque hay que maquillar a los chicos Vale Si, pero pues no, no tampoco, tanto porque en realidad era más que todo la ropa Si, los labia Ajá Los labia y un... Ya sé Algo aquí, Seul Algo aquí el... Exacto Y nos puedes poner tipo lo que ustedes usan aquí, el rimel La pestañita Si, 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 no, yo estoy, pero, pero, o sea, sencillo No me vas a pegar una pestañita Me pintas aquí abajo, de negro Yo lo que quiero es que la gente se disfrute mañana, se lo merecen Claro Claro Odio Nos tienen que prestar ropa ustedes Sí Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia Ponte al día de una Con la app de VIX Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show No te pierdas nada La casa de los famosos Colombia Descarga la app de VIX Ya, 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 ya